...desde la altura, desde el cerro, cerro Cordillera, atrás finalmente del sector donde se derrumba esta vivienda. Ahí está Gabriel, sin duda con más detalles. Imagino, Gabriel, que también apreciaron esta columna de polvo que se levantó hace pocos minutos. Sí, exactamente nosotros aquí en la escala Pasteur, donde ocurre este derrumbe aproximadamente hace unos tres minutos. Se sintió una vibración en el cerro y posteriormente vimos cómo cayeron todos estos escombros, material que quedó ahí sujeto a esta ladera del cerro y que finalmente se derrumba nuevamente. Tenemos el registro que da cuenta cómo se levanta el polvo y todo esto enfrente, por cierto, de las autoridades en medio de todo el trabajo que se está realizando a la redonda, personal de Serna Geomin, del servicio sanitario, carabineros que se encuentran en este lugar. Y una vez que ocurre este nuevo derrumbe, hace aproximadamente unos tres minutos, les comentaba, comenzó una evacuación de este lugar. Lo han denominado la zona roja. Vemos cómo carabineros está sacando a personas de viviendas de los alrededores que precisamente están ubicadas en este punto, en la escala que conecta el Cerro Bellavista con el plan de Valparaíso. Nosotros en una zona, podría decir que segura, sin embargo, nos han solicitado también que debemos alejarnos de este lugar, ya que ha sido denominado como esta nueva zona roja debido a este derrumbe, a este nuevo colapso que pudimos registrar y que ya vemos la imagen, cómo se levanta el polvo una vez que caen todos estos escombros sobre ya los escombros que habían caído durante la noche de ayer. Durante la noche también se registraron algunos derrumbes menores, podríamos decir que este es el de mayor consideración. Vemos a la redonda cómo han quedado también algunos postes en el suelo que ya estaban en el suelo, pero que sí se han movido con este nuevo derrumbe que ha levantado polvo y que ha generado también esta evacuación del perímetro del entorno. Carabineros solicitando a vecinos que puedan salir de sus viviendas, justo allá abajo en el fondo de la escala hay una vivienda y vimos cómo las personas fueron retiradas de ese lugar, justo también en medio de donde se están realizando estas labores por parte del personal de la compañía eléctrica, de la compañía sanitaria de Serna Geomin, que se encuentran evaluando el terreno. La imagen deja en evidencia y da cuenta cómo se derrumba nuevamente esta ladera del cerro con estos escombros, con los restos de esta vivienda que se derrumbó durante la jornada de ayer. Es justamente ahora cuando Carabineros nos está solicitando que podamos salir de este lugar, ya que se están realizando estos trabajos y ya que se ha registrado también este nuevo derrumbe, nos vamos a retirar, le estaba avisando ahí a Carabineros que nos pide esta solicitud de abandonar este lugar y fuimos testigos junto a Fernando Farías en la cámara cómo vibró el cerro, cómo vibró la escala, esta escala donde presuntamente podrían haber estado personas también sentadas al momento del derrumbe. Se sintió bastante fuerte, varias personas salieron de sus viviendas para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando escuchaba a Dani Linares, él lo describía como cuando pasa el camión de la basura, como cuando va a venir un fuerte temblor. Así fue el sonido, el movimiento que se registró acá en la ladera del cerro. Nosotros estamos aproximadamente a unos 100 metros en línea recta. Estamos en la parte alta del cerro, justamente en el lado paralelo al ascensor Espíritu Santo, donde les comentaba, se están desarrollando trabajos por parte de bomberos, por parte de la empresa eléctrica y sanitaria, y todos quedaron asombrados con lo que ocurrió, con lo que acaba de ocurrir hace aproximadamente unos cinco minutos, ya todo esto enfrente de las autoridades. Las vemos que están abajo, autoridades de gobierno, autoridades de las distintas policías y los servicios de emergencia atónitos, cómo cayeron estos escombros, estos restos de la vivienda sobre ya los escombros que habían caído durante la jornada de ayer y algunos menores que cayeron durante la noche y la madrugada. Podría decirse que este es el más grande que se ha registrado y que, por cierto, ha generado esta evacuación del perímetro. Nosotros ya nos vamos a estar retirando, carabineros ya cerrado. Esta escala, la escala Pasteur, la escala Fischer, solamente personal que está autorizado, carabineros, personal que está trabajando en el tendido eléctrico y en los servicios de cañería, el servicio sanitario.